Muy buenas, soy Rocío Marín, de entrada personal y hoy vamos a hacer los 5 ejercicios, 5 ejercicios más top de abdominales de pie. ¿Me acompañas? Muy importante, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario si te ha encantado este ejercicio, esta cantidad de ejercicios de abdominales de pie para poder hacerte más vídeos como este. Déjame tu comentario, sígueme y esa va a ser tu manera de darme la gratitud. Y vamos a hacer 5 ejercicios de abdominales de pie que van a dejar tu abdomen plano y fuerte. Siempre, siempre, siempre tienes que tener en cuenta que hay que combinarlo con una alimentación saludable y ahí es cuando vas a ver los resultados. Vamos a ir a por ello. Vamos a empezar con un ejercicio, manos detrás de la cabecita, separamos las piernas y vamos a empezar lado a lado. Vamos a intentar que solo se muevan los brazos con el tronco todo unido. Vamos a hacer 20 repeticiones conmigo. Comenzamos. 1, 2, 3, eso es, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a ello. Nos quedan 10 últimas. Vamos las últimas. 4, 3, 2, 1. Wow, saltamos un poquito los brazos porque también se van cansando los brazos y vamos a continuar con el segundo. Vamos a lanzar pierna y vamos a tocar con la mano contraria. Quiero que estires bien la pierna. Vamos a comenzar. 20 repeticiones. Arriba. 1, 2, eso es, 6, bien arriba esas piernas, 7, 8, con ritmo, 9, con energía, 10, últimas, más, 10, 9, empezamos a entrar en calor, 8, 7, 6, arriba, 5, 4, 3, toca tu pie, 2, 1. Wow, respira, respira, respira. Vamos a ello, no lo dejamos. Volvemos a colocar manos detrás de la cabecita y vamos a ir ahora a hacer una torsión. Colocamos codo a la rodilla contraria. ¿Sí? Vamos a hacer 20. Prepárate. Comenzamos. 1, sobre todo respira. 4, 5, bien. Estás haciendo muy bien. 7, 8, 9, vamos, ¿eh? Últimas. 10, tú puedes. 9, no me dejes sola. 8, 7, 6, 5, 4, dame 3, dame 2, dame 1. Wow. Respiro, respira, respira, respira. Nos quedan solo dos ejercicios, solo dos. Bien. Ya lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Vamos a colocar piernas abiertas y nos vamos a ir a tocar cada vez con una mano la puntita del pie. ¿Sí? nos vamos. A por ella. 20, bien. Sí, pormigo. 14, vamos, ¿eh? Ya estamos. 10 últimas. Vamos, 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 guerreras indomables. Vamos, guerreras indomables. ¿Qué somos? Últimas. 4, 3, 2, y dame la última. Wow. Wow. Vamos, ¿eh? Un ejercicio más. Un ejercicio más. ¡Uh! ¿Cómo tienes el abdomen? Bien. ¿Estamos en ello? Manos detrás de la cabeza. Último ejercicio. Vamos a tocar con la rodilla al lateral. Lo tenemos. Comenzamos. 20 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dame 10. Dame 10 más. Arriba. Eso es. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dame 1. Wow. ¡Uh! ¡Perfecto! Muy bien. Conseguido. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Y si te digo ahora que me lo tienes que repetir tres veces más, ¿cómo te quedas? Bueno, guerreras indomables. Vamos. A por todas.